Hola ¿Cómo estás? Si hay algún problema de conexión no te preocupes que nos van a estar escribiendo Dale, genial, está todo bien Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va la pandemia? La pandemia bien, por suerte Esta semana trabajando, estamos intercalando un poco los horarios en donde yo trabajo Y bueno, todavía no empecé con la docencia Entonces estoy todavía ahí, digamos, viendo, experimentando un poco Ensayando por Zoom, con las aulas virtuales Pero bien ¿Por ahí todo bien? Por acá todo bien Bueno, te agradezco un montón por estar acá Ya vas a ver cómo es esto que después se va sumando la gente Pero bueno, para los que no sepan, esto igual va a quedar grabado Y después se va a subir al canal de YouTube de La Lógica del Encuentro Que es el canal que tenemos con la otra persona Va, 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 genial Bien, así que después te lo paso Dale Bien, empecemos entonces Hola Después yo, cualquier cosa, mientras vos hablás Yo voy leyendo los comentarios Y si hay alguna pregunta Te la hago Dale, Bárbaro Para que la gente participe Hoy Hola Lu Dale, Bárbaro Bien Tenemos aquí a Mariana Álvarez Contadora pública Especialización en sistemas de la información Y gestión de las tecnologías Trabaja en Antel Que hoy no vamos a hablar de Antel, ¿eh? Pero bueno Es un temor No Presente Grado 1 De contabilidad en sistemas de información en la Facultad de Economía Trabajaste en la Secretaría de Equidad Mico-Racial y Poblaciones Migrantes De Intendencia Montevideo en el 2016 Y Viene Venís de una Que fue inculcada desde tu Tu propia identidad Bien Sí, este Un poco Cuando empezamos a hablar de Por dónde encarar Este Digamos esta charla Como que La pregunta Inicial Fue La muerte De George Floyd En Estados Unidos Que eso fue un disparador Me parece que a nivel mundial Para visibilizar Una situación Este De racismo estructural Que vive El mundo ¿No? Y bueno Me pareció interesante Este Más allá de Obviamente Desde ya hacer referencia A la situación Que se vive En Estados Unidos Y a este caso puntual Hablar de qué es lo que pasa En Uruguay Con los afrodescendientes Y bueno Este Tal como En la charla Que se hizo De migrantes Me parece súper Importante Hablar de dónde Venimos ¿No? O sea Todo lo que tiene que ver Con la Situación De los afrodescendientes El racismo Este Nace Desde la época De la colonización Estamos hablando De 500 años Desde El llamado Mal descubrimiento De América Cuando Empiezan a traerse Mediante Trata de personas Este Personas Que se esclavizaban En África A lo que es Latinoamérica Bajo Este El formato De mercancía ¿No? O sea La figura De mercancía No eran Personas Bueno Y Eso Digamos Más allá De que La abolición De la esclavitud Sucedió En algunos Países Más tarde En otros Más temprano Las consecuencias Se siguen Viviendo Hasta el día De hoy A nivel Del continente Y en Uruguay Este Bueno La situación Este Si bien Este Tenemos Una población Afrodescendiente Que va En el entorno Del 10% Según Los últimos Censos Está Bastante Visibilizada Y Invisibilizada Pero Se hace Mucha hincapié Al aspecto Cultural Pero No A todo Lo que Tiene Que ver Con Los Aspectos Socioculturales Y Este Y Este Y Socio Económicos Y El acceso A la salud A la educación Que recién Ahora Yo podría Decir Que en los Últimos 10 Años Se ha Hecho Incapié Desde el Marco Institucional Bueno Porque Justamente Me parece Que Hablar En julio Es Super Importante De este Tema Porque Julio Es El mes De la Afrodescendencia En uruguay Ya Este Digamos Hay una resolución De las naciones unidas Que es la 68 237 Que declara El diseño Del 2015 Al 2024 Como el diseño De los afrodescendientes Y bueno Uruguay Como parte De un estado Miembro Toma eso Y A su vez Haciéndose De El 18 De julio Que es el día De Nelson Mandela Y el 25 Que es el día De la mujer Afrocaribeña Y de la diáspora Toma el mes De julio Y lo hace Desde lo institucional El mes De la afrodescendencia Por eso Este El porqué De esta charla Claro Acá Mira Lute dice Maris En algún momento De la charla Puedes contar Un poco Sobre Tu propio Camino Personal De realización De tu Trabajo Me hará Interesado Porque lo tomamos Sí Sí Este Bueno A mí Personalmente Este A ver Mi madre Mi camino Fue un poco El de ir Aceptando Porque Estos rulos Que ven acá En un momento De mi vida Fueron un castigo ¿No? O sea Yo fui Toda la vida A un colegio Privado Y bueno Cuando me tocó Salir un poco De esa burbuja De ese colegio Donde era La niña Mimada Y un poco Este Digamos La niña Sote Incluso me acuerdo De algunos eventos Deportivos Donde teníamos Encuentros Con otros Colegios Privados Y yo era La motuda Entonces Este Bueno De De familiares Que de repente Iban a A las fiestas De fin de año De mi escuela Y eran ¿Quiénes son Esos negros? ¿No? Este Era bastante Fue un camino Bastante fuerte Bastante duro Pero es como todo Yo creo que a veces En lo que parece La debilidad Se termina encontrando La fortaleza Porque una vez Que lo Que lo Digamos Que lo asumí Que incluso vi Que en mis aspectos Personales De desarrollo De mi vida personal Esto lo tenía Que Este Digamos Tomar Fue como una fortaleza Que tomé Y creo que A mucha gente Le pasa lo mismo Sobre todo Por lo que es El racismo Estructural Que hay ¿No? O sea Es como No Yo no Yo no soy Que ya vamos a hablar Más antes de eso Te dejo seguir Con tus preguntas No Qué interesante Pero bueno Se me van Como ocurriendo Cosas Eh ¿Cuál es la sensación De ¿Cómo nos sentimos Cuando un asesinato En Estados Unidos Cobra tanta relevancia Y acá No se habla De Disculpá Disculpáme Pero se me cortó Vos sabés que se cortó La pregunta Digo que Un asesinato En Estados Unidos Son la consecuencia De muchas cosas Y fue Fue algo Como importante También Cobra mucha importancia Sobre todo En redes sociales Pero Por ejemplo En Uruguay Es un tema Que casi no se habla ¿Cómo Cómo tomamos Esto? Yo creo que En Uruguay Así como En muchos países De Latinoamérica Este Es como que Incluso Te digo Porque lo hablé En Bolivia Y Digamos Bolivia justamente Que tiene un componente Originario súper fuerte Pero que tiene Una comunidad Afrodescendiente Que está Total Y bueno Yo creo que A nivel de todo Latinoamérica Este Hay como un tema De Este De eso No se habla ¿No? Porque es un tema Que también Como te decía recién Las historias personales Son súper dolorosas Y también Al que es racista Le cuesta muchísimo Decir que es racista Porque el relato histórico ¿Por dónde va? Por él Ah, pero yo tengo Un amigo negro Incluso Este Compartí con un negro Tal cosa ¿No? Sí Pero a la hora De que vos estás Por ejemplo En una universidad Porque esto Lo viví yo Como universitaria De estar En una fotocopiadora Y que le preguntaran A una muchacha Afro O sea Una muchacha Afrodescendiente En cuanto a lo Hétero Y a la Héteroidentificación O sea Totalmente morena ¿Cuánto salían Las fotocopias? Porque daban por sentado Que ella trabajaba ahí Y no que era Un estudiante Entonces Entonces está totalmente Tapado el racismo ¿Me explico? Es normal Que la que esté Limpiando Sea la persona Este La morena ¿No? Y lo raro es Que ocupe Un cargo De jefatura Entonces creo que En Uruguay Todo lo que tiene que ver Con el racismo Y con la violencia Hacia las personas Este Por tener Determinado color de piel Y está bastante Tapado Y nos da Somos todos Los grandes Este Nos encanta Pero el resto Del año ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la Con las cuotas ¿No? Que tantas personas He escuchado decir Personas que De repente dicen Ay mi hijo En la escuela Bailó fin de año Una canción de Rada Pero cuando le hablas Que el 10% De las personas De determinado llamado Tienen que cumplir Este Digamos Está reservado Para personas Afrodescendientes Ah no Tienen las mismas Oportunidades Cuando sabemos Claramente Que las estadísticas Y la información Dice que no es así Entonces Igual el asesinato De George Floyd Puede ser un disparador Para 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 tratar Para reflexionar Para reflexionar Para reflexionar Y para Poner Policial Si Este Que A quienes Apunta La policía Por ejemplo Cuando hay que hacer Determinados Actos Represivos ¿Cuáles son Los estereotipos Este Que más Digamos Se persiguen O sobre los cuales Se ejerce Mayor violencia Claro ¿Cómo ¿Cómo Definirías Afrodescendiente? Bueno Justamente Ayer Hablaba Con Patricia Araínza Que es una persona Que trabaja En Mides Y que incluso Tuvo mucho que ver Con la ley 19.122 Que es de acciones Afirmativas Para las personas Afrodescendientes Y hace un par de años Yo le comentaba Que A ver Yo soy Afrodescendiente Y tengo por parte Materna Una prima Que es rubia Entonces digo Pero si a ella Le preguntan Si es afrodescendiente ¿Qué es afrodescendiente? ¿Qué es afrodescendiente? ¿Por qué? Porque el hecho De que yo Tenga la piel Un poquito Más clara De lo que se Entiende Como el estereotipo Del afro No significa Que yo no haya vivido Las situaciones De discriminación Y las desventajas Como la que yo Te acabo de decir De un encuentro deportivo En el cual Voy a Ejercer un deporte Y digo Acá no quiero venir más Porque voy a hacer La motuda Y si me vienen A ver mis familiares Van a decir Los negros Esto ¿Me explico? Entonces Hay por un lado La definición De la autodefinición Yo soy afrodescendiente Porque Por de donde vengo Por este Por mis orígenes Por la cultura Este Y también Hay una Heterodidentificación Que no es Del todo abarcativa Que es lo que La percepción Que tiene otra persona Sobre El otro Por ejemplo Yo puedo decir Fulano de tal Es afrodescendiente Por las características Que yo veo Pero son Esos dos componentes Y justamente En lo que son Los censos Que a mí me gusta Hablar mucho De los datos Porque las opiniones Pueden ser Pueden tener Aspectos muy subjetivos Pero en los censos Se pregunta ¿Cree usted Tener Ascendencia Afro Este Digamos Amarilla Hay como un montón De De tabulaciones Ahí Pero a su vez Después Si la persona Dice que no Que no se siente Identificada Se le pregunta Si tienen El pasado A alguien Que pertenezca Entonces Hay varios aspectos Ahí O sea No es algo Este Totalmente Estructurado Sino que Hay muchos Factores En juego Claro Justo acá Lu te pregunta ¿Cómo reflexionas Sobre tu test Más clara Y el relativo Sí Eso Es una realidad Porque ¿Qué pasa? También cuando Me ha pasado De estar En determinado Lugar Y decir No Yo soy Afro Sin Ay Pero no Sos Tan ¿No? No Pero Y en realidad O sea Los otros Un montón De cosas Que tienen que ver También Con las oportunidades Con los BIM Con los Me parece Súper interesante Y es algo Que atendí Muchísimo En la intendencia Y en la secretaría Para la equidad Etnico-racial Sobre los orígenes De la población Afro En Uruguay Y apropiarse De esa historia Este Me pareció O sea Estoy súper orgullosa De eso Y de hecho Es una bandera Que llevo Ahora Es cierto Que hay Determinados Privilegios Pero Es hacerse Trampa Al solitario También Y es también Este Hacerle Este Me parece Que es un acto Bastante Chicanero Con los Congéneres Con los Congéneres No Con las personas De la Colectividad De uno Porque Ah Porque sos Más Blanquita Porque No O sea Yo soy Lo que soy O sea Mi identidad Es mi identidad Sí Acá dice Bueno Yo cada tanto Yo no sé si es mi internet Pero cada tanto Como que medio Que te pierdo Acá me dicen Que puedo tener El internet malo Yo Avísame Por favor Si se me va O algo Y lo vamos viendo Acá Santi Dice Si habré Escuchado El no So Tan negro Santi Que es me dejado Tiene una historia Reinteresante En algún Eso Lo vamos a Bien Hablemos entonces De la situación Del colectivo Afro en Uruguay Bueno Este Hay muchas Sociedades Civiles Y asociaciones Civiles Que tienen Muchísima Tradición Pero creo Que recién Este En los últimos Diez años Se han tomado Acciones Este De reconocimiento Y de darles Una participación Para actuar En la sociedad Y cuando estoy Hablando De reconocimiento Y de Visibilización Sobre todo Es hablar De los temas Más allá De los aspectos Culturales ¿No? Este Si La militancia Existe Y creo Que hay Este Hay referentes Hay muchísimos Referentes Más 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 Entiendo Que Se necesita Que las Políticas Más allá De los referentes Y de las Asociaciones Culturales O Sociedades Civiles Se necesita Que Permen A todos Aquellos Colectivos Y a todas Esas Personas Afrodescendientes Que están Totalmente A los números Y las estadísticas Hay En Montevideo Por ejemplo A nivel Nacional Somos Un 10% Pero Si tú Te empezás A A Referir Por ejemplo Por regiones En el norte Del país Llega Incluso Un 20 25% Y los Referentes Y la gran Mayoría Este De las Asociaciones Y sociedades Civiles Están En Montevideo ¿No? Y refieren Justamente A una Parte Puntual De De La zona De Digamos No quisiera Hablar Dar Nombres Pero por ejemplo El municipio B Es súper Reconocido ¿No? Por este Por todo Por una Concentración Importante Y a mí me parece Que es importante Que esto Llegue A los que Están En la hoja A los que No tienen Visibilidad A los que No los Conoce Nadie Sobre todo El tema De las Políticas Y ahí Este Bueno Si Este Como Como se Hace Para llegar Para Esa Macrocefalia Que tenemos En Uruguay Que también Abarque Este Bueno Aquellas personas Que no están Este En el meollo Del asunto Digamos Claro Y Ahora que Estamos Como Revisando Un poco ¿Qué Son las Acciones Afirmativas? Bueno En la ley 19.122 Que es Del año 2013 Si no me Equivoco Y a su vez Hay un Revisión Afirmativas Y que Se trata De ¿De qué? De hablar De equidad No de igualdad Que era Que era También Uno De los Conceptos Que trataba Lu En la Chava Sobre Migrantes O sea Es Tomar Acciones Para que Las personas Tengan Esas Las mismas Oportunidades Que Este Que Las Mayorías ¿No? Este Y bueno Las acciones Afirmativas Por un lado Tienen que ver Con el acceso A las becas Con el acceso A determinados Puestos Públicos Este Se hacen Digamos Acciones Tanto En los ámbitos Públicos Sobre todo Porque Es ley A nivel De Estado Pero También Se promueve Para La Actividad Privada Y bueno Se trata De Bueno De que Esas cifras Que son Tan Desalentadoras Lo que Tiene que ver Con El acceso A la salud Que Yo hoy Miraba Por ejemplo Una gráfica Y hace Diez años O sea La totalidad Del colectivo Afro Se atendía Solamente En salud Pública Y hoy Por hoy Es la mitad Se atiende En salud Pública Y la mitad De mutualistas Privadas O sea Es un cambio Estructural Grande Estoy hablando Solamente Del indicador De salud Y cuando Hablamos También De A qué Nivel De Educación Se accede También Es súper Importante Mirarlo Porque Dar Becas Que incluso Hay becas Del MEC Que cuando Estuve Trabajando En la Secretaría Para la Equidad De un Y Con Los Afrodescendientes O sea Hay una base De datos Que se trataba De llamar A los estudiantes Para incentivarlos A que terminen Sus estudios Y lo mismo Pasa Con los llamados ¿No? No se trata De regalarle El trabajo A alguien Porque la persona Tiene que cumplir Con todos los requisitos Que tiene el llamado Sino simplemente De decir Bueno De todos Estos Que hay Hay un 10% Que está Reservado O que Debería Ser Ocupado Por personas Con afrodescendencia Esas son Las acciones Afirmativas Las que son Tendientes A Disminuir Las inequidades Acá te pregunta Eli ¿Es lo mismo Que hablar Acciones afirmativas Que hablar De discriminación Positiva O son conceptos Distintos? A ver Podría llamarse Una discriminación Positiva Este Ya No sé Porque me parece La palabra Discriminación Me parece un poco fuerte Pero me parece Que la acción Afirmativa Es la que tiende A eliminar Inequidades Esa es la definición La definición No hablaría De una discriminación Afirmativa Bien Y entonces Pasemos a ¿Cómo se vive? Es polémico Dice Yo pienso Que hay Voy a traerme A dar mi Opinión Sobre esto Las acciones Afirmativas Vienen a dar Cuenta De Una desigualdad Histórica De acceso Como La reparación Lo que dice Eli Reparaciones Históricas Exacto Lo que dice Eli Perfecto Bien Entonces ¿Cómo se vive Sabiendo todo esto? ¿Cómo se vive El racismo Acá en Uruguay? ¿Se reconoce? ¿No se reconoce? Ya Algo Estamos hablando Siempre a hacer referencia A información Y cuando hablábamos Cuando busqué Información Sobre todo Artículos Que estuvieran Hablando del racismo Se hablaba Justamente De esto Que yo nombraba Antes ¿No? De cómo es La apropiación De determinados Aspectos culturales Pero que Después Se habla De El amigo Negro Este tipo De cosas Pero el racismo Yo creo que No se reconoce ¿No? A ver Investigaciones En los aspectos Cualitativos ¿No? Porque Es difícil Cuantificar Ah bueno Usted ¿Cuántas personas Discriminó? Pero sí Investigaciones Que realmente Confirman Que la discriminación Y el racismo En Uruguay Existe Sí Yo Personalmente Mi experiencia En 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 la escuela De cuando yo iba A la escuela Era que a mí Me dijeron Que el racismo En Uruguay No existía ¿No? Que eso era algo Del pasado De la historia ¿No? Lo mismo Que Que me dijeron No Los charrugas Ya No existen más ¿No? Bueno A ver Es Voy a poner A colación Viene completo El paquete Y me acuerdo De tener una charla En la escuela Donde nos indicaban Que por determinados Rasgos Por ejemplo La forma de atrás De los Dientes Las huellas Dactilares Podíamos Podíamos Identificarnos Como descendientes De originarios Y este Y bueno Y a su vez También un reconocimiento De la historia De esos pueblos Porque ¿Qué sabemos De los charrúas? ¿No? Y también ¿Qué sabemos De las personas De las personas Que venían Este Esclavizadas Y de qué manera Pudieron Este Mantener sus tradiciones Porque hoy por hoy No es este A ver Estoy yendo a un terreno Salen corriendo De la iglesia Y van a un templo De un banda Y los buzos Y se hace Muchísima Referencia Incluso A los Sincretismos Yemanjá ¿No? O sea A ver El 2 de febrero ¿Qué es lo que pasa En las playas? ¿Son afrodescendientes? No Incluso La otra vez Hablaba Con Graciela Le dice Amor Es afro-brasileño Todo lo que son Las religiones Pero nosotros Venimos De un componente Más animista O sea Las comunidades Y la Lo que eran Las salas de naciones Que es lo que Representa hoy Las llamadas ¿No? Este ¿Qué hacen Referencia? Al animismo Y qué habla Al animismo De las fuerzas De la naturaleza Todo eso que se llama Como Digamos El ayer Bueno Pero creer En el Las curanderas Hay muchos De esos componentes Pero no están reconocidos Se tuvieron que Sincretizar Incluso Porque Claro Era totalmente Penalizado La discriminación Que viene Este Tras fondo Este Y bueno Ya Ainda más Sí Sí Si no Me Me hace acordar Bastante Bueno Yo estuve viviendo Unos años En Haití Y ellos Practican el vudú Y tienen como También esa Conmovisión Del espíritu También En En objetos Naturales Y en objetos Inanimados También Pero Ha sido como Bastante Castigado Por Por la Invasión Protestante Que ha habido Que Que ha Talogado El vudú Como Una herejía Digamos Entonces Ahora Tienen como Estas dos Como Vivencias Y Bueno La opresión Ha sido Como Bien importante Voy a leer Unos comentarios Dice Jen Bueno Jen Que es una amiga Que es Interesante Jen Que nos cuente Tu experiencia Él le dice Quizás Porque mi familia Me educaron Así Es que no estoy A favor De discriminaciones Positivas Así llamamos En las ciencias Políticas Pero estoy abierto A convencerme Que no son Lo mismo Bien Entonces Tenemos Estos Micro Racismos Que nos contabas Que tienen que ver Más con la vida Cotidiana Y el racismo El típico Ahora Hace un par de años Una ley Que Bueno Que se implementa Desde el Instituto Nacional De Derechos Humanos Para las crímenes De odio De discriminación Donde tú Podés Si sentís que Desde una institución Se están teniendo Por ejemplo Para mi puesto laboral Yo Por ser Afrodescendiente Tengo la misma Jerarquía Que determinada Otra persona Mi sueldo es inferior Este No se me hace Partícipe De las mismas Decisiones Etcétera Etcétera Bueno Tú podés Acceder ahí Para decir Bueno Yo creo que estoy Viviendo una situación De discriminación ¿No? Este Y eso ya Abarcándolo Un poco Lo que es macro Y para Ahora Con los Microrracismos Era lo que yo Hablamos Desde hoy Que está Bastante tapado Es difícil Es doloroso De reconocer Tanto para El que es Discriminado Como para El que discrimina Sí Acá Perdón Quiero Quiero como Porque Eli dice La ley de cuotas Es una forma De discriminación Positiva Y quiero ser Como un alcance Y te lo voy a dejar A vos Porque capaz Que ya podemos Mentarnos en este tema Aunque nos adelantemos Un montón Ah bueno Lule contesta En ciencias sociales Las cuotas son Acciones afirmativas Para reparar La deuda histórica Que una comunidad Ha sido sistemáticamente Vulnerada De sus derechos Sí Y No hay otra cosa Por ejemplo En las En las políticas sociales Que han venido Como Que tratan La desigualdad Más económica O por ingresos Digamos que ha sufrido Determinada Pobolación Se dicen Que son políticas Compensatorias Justamente porque Al Al ser Las mismas Posibilidades De acceso ¿No? Entonces Se contempla Eso Y por eso No es Discriminación positiva Sino que es Acciones afirmativas De nuevo Lo que estamos Diciendo Si a mí me Dicen Yo Primero Me parece Que es una persona Que desde el plano jurídico Parece que tuviera Una formación Que tal vez Yo no estoy alcanzando Pero me gustaría Que haga referencia A la ley O a la normativa En la que no Contra Específicamente La discriminación Positiva Porque es un término Que No 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 Tengo Realmente No Por eso mismo No lo explico Y no No voy a Hablar de las Acciones afirmativas Con una discriminación Positiva Que sí Que tal vez Hay en algunos Bueno Dice que es conceptual Claro Bueno Estaría bueno Cuando se habla De los conceptos Bueno Ver a dónde Hacemos referencia Por eso mismo Yo O sea Voy a mostrar Estoy hablando Desde papeles Y desde esquemas Que desde Incluso Estuve armando Desde hoy Porque a mí Me interesa Hablar de datos Este Y sobre todo De leyes Y de decretos Y de normativa Que está vigente Y de estudios ¿No? Este Más allá de Lo que acabo de contar De mi experiencia Personal Ahí va Entonces Podemos decir Que hay Metámonos en el tema De la ley de cuotas Hay diferentes Hay diferentes Posturas Porque ¿Qué pasa? Yo creo que Ha habido Este Si bien Hay muchísima Documentación La comunicación De lo que tiene que ver Con la ley de cuotas Y cuando hablamos De ley de cuotas También Podemos hablar De la ley Que hay ahora Para las personas trans Este No se termina De explicar O sea A qué se refiere Y es un poco Lo que decía Luno De la reparación Del reconocimiento Del brindar Las mismas oportunidades Y del generar Equidad Que no es igualdad No es darle A todos lo mismo Sino darle A cada persona Lo que necesita Y justamente Creo que Lo que son las cuotas Lo que genera Es Una presencia Que no hay Incluso Este Creo que Hasta hace un par de años Hoy creo que Ha cambiado bastante Incluso Lo que estaba leyendo Es que los números Han mejorado Muchísimo Pero Darle una presencia A las personas Afrodescendientes Y un respaldo De decirles Este lugar Es para ti O sea Hay un espacio En la Estoy hablando De que fui Tuve Digamos El llamado Privilegio De la educación Privada De ir al Colegio De que si Contaban Un chiste Racista Tenía A los directores Del colegio Detrás Diciendo Ey No Miren que Mariana O que el hermano O que lo que sea Tal cosa Imagínense Estas personas Que no tienen Respondo De absolutamente Nada ¿En qué Colegio Rebancarse Chistes O incluso Este Acciones Totalmente Violentas De eso se tratan Las acciones Afirmativas Me explico De apoyar Desde lo Institucional Más allá de que El cambio Cultural Faltan Decenios Creo que Para que se termine De asumir ¿No? Muchísimas cosas Pero entre otras Este El calvario Por el que ha pasado Toda Una diáspora ¿No? Este Desde lo institucional Decir Yo te apoyo Estoy contigo Atrás Y nosotros Te vamos a dar Este lugar Que te corresponde A las leyes De cuotas Cuando se cumplen Las leyes De cuotas Hay gente que Que no Ni siquiera Las respeta O que Es como que Hacen Detracciones Pequeñas Y esos Micro Esas Micro Racismos ¿No? Es como Va Sí pero Entró Por Sí pero Entró Porque Cumplía Con todos Los requisitos Pero Ese lugar Estaba Reservado Para esa Persona Por eso Me parece Súper Importante No solamente Hacer Acciones De Políticas Este Que Hablen Del Racismo Para las Personas Que lo Padecen Sino Para las Personas Que lo Ejercen Porque esto Es una Discusión Eterna Que tenés Con personas Que te dicen Pero y si Se Fuerzan Y si Estudian Y si Trabajan Como Como yo Trabajo No No Todos Podemos Acceder A Todos Si Todos Se Esfuerzan Este A ver Este esquema Que hice Arranca Con una Frase De Goet Que dice El racismo Es un Dínamo Del Capitalismo O sea Si no Había Una Supremacía Étnico Racial No Había No Podría Habido La Concentración De riquezas Que hubo En Europa Ni La pobreza Que hay hoy En África Ni Tampoco La situación Que vive América Latina Lo primero Es sacarse Un poquitito Esa Este Mentalidad Totalmente Hetero Eurocéntrica Y heteronormativa Para tratar De abrir Un poquito La cabeza Y decir Bueno Que están viviendo En los otros Cual es la realidad Y la historia Personal De los otros Por eso Este Cuando hablaba También La otra vez Justo con gente De acá Yo vivo En el municipio CH Que se caracteriza Por una baja Presencia De descendientes Pero Que muchos Trabajan acá En puestos Que ya sabemos Porque el grado De calificación Por lo general Es bajo Entonces Brinda los servicios Domésticos Es re importante Educar a la gente Que trabaja Y que emplea A esas personas Para que sepan También los derechos Que tienen Por eso digo Esto no es El racismo No es una cosa De negros Es una cosa De todos Porque la educación Tiene que llegar A todos Por eso me parece Importante No ir Solamente A las escuelas Donde hay Una preponderancia De niños No A todas las escuelas Perdón Fui de tema Está re bien Tengo como mil comentarios Esto como que explotó Voy a tratar De hacer un Un pequeño Resumen Acá Santi dice En el colegio Me hacían cortarme el pelo Porque era de estrolijo Pero el resto De mis compañeros Le dejaban Tener el pelo Un poco más largo De lo permitido Me amenazaban Con cosas tipo Si no te cortas El pelo No vas al campamento Lu pregunta Mari ¿Cómo podemos ser Antirracistas? Te la dejo Este ¿Cómo podemos ser Antirracistas? Bueno Vuelvo un poco A lo anterior Me parece A la otra persona Las actitudes Que está teniendo Porque a mí En un momento De mi vida Me pasaba Que me callaba La boca Voy a dar un ejemplo También Burdo Como del encuentro Deportivo Una vez Un chiste Horrible ¿No? En la escuela ¿Cuánto tarda Una negra En sacar la basura? Nueve meses ¿No? Un chiste De cantina De colegio Y yo En ese momento Me quedé Azurada Callada La boca No pude Responder Pero claramente La directora Del colegio Estaba cerca Obviamente Que le dijo Una sarta De Un sermón De No sé cuánto Había Mi compañero Que de hecho Él fue El que Creo que va Por ahí El tema En Sin ser agresivos Sin caer En actitudes Que sean Digamos Que a la otra persona Le generen Incluso Una sensación De Culpa Impresionante Pero sí Remarcar Y decir Mirá que lo que Estás diciendo Estás hablando De personas Estás hablando De gente Estás Discriminando Estás hablando De la realidad Del otro Porque También hablábamos En otro momento De cómo Lo que es Se cometió Por ejemplo En el holocausto ¿No? Rápidamente Fue reconocido Como una atrocidad Pero sin embargo Las cosas Que pasaron Con los afrodescendientes O las cosas Que pasaron Entonces Me parece Que lo importante Para ser Un antirracista O mejor dicho Un pro A mí me gusta Siempre ir Por la parte De los pro El pro De la equidad Es hablar al respecto Y no dejar pasar O sea Hablarlo O sea Y plantearse Plantearle al otro Decirle qué es lo que está pasando Este Contarle historias personales Porque Es el diálogo Y es la reflexión O sea Los ambientes Instalar Los ambientes De reflexión Es lo que puede llegar a ser Que las cosas Cambien Para pasar un poco A un tema más A otro tema A un tema más De la cultura No callarse Dice tú Sí ¿Cuáles son las cosas Que la cultura uruguaya O que el uruguayo Ha tomado Como Como Se ha apropiado ¿No? De la cultura afro Sin reconocer Un estricto Fascismo ¿No? Me parece que no hay que dejar pasar Y es que La apropiación cultural Fue lo más fácil De realizar Ahora Todo lo que tiene que ver O sea Todo lo que aportó El colectivo afro A La independencia Del uruguay O sea No podemos Olvidarnos O sea Y esto lo hablo incluso Yo salí En una comparsa Que se llama Más que lonja Que en el año Que yo salí Hablaba de los De los negros libertos ¿Quiénes eran Los negros libertos? Eran aquellos negros Que cambiaban Su posición Su estado De esclavitud A cambio De su libertad Y ellos fueron Los que lucharon Para que Fuéramos independientes Del imperio español Ya Desde ahí O sea A lo que es La construcción De la identidad Nacional En adelante Tenemos muchísimo más Y bueno No puedo Dejar de obviar Una Un recorrido En diferentes lugares De lo que era Montevideo ¿Para qué? Para encontrar Aquellas Señales De la identidad Afro Que habían Conformado La cultura Por ejemplo En lo que era La famosa Plaza del Entrevero En el Monumento Si tú prestas Atención Algunos De los personajes Que están En esa batalla Tienen Motas Y son Afrodescendientes Por ejemplo Una estatua Que está En Pereira Entre Rivera Y Pereira De la Luz Que se llama El Aguatero Y que recuerdo Que Viéndolo De una manera Muchísima De trabajar En los saneamientos En la época En la que No había saneamientos Se eran Los mierderos Pero claro Queda mucho más lindo Decir que el negro Repartía agua Que decir realmente Que se lo mandaba Al foco más grande De las enfermedades Y hoy Por eso es algo Que me parece Que viene Hasta el día de hoy Habría que Yo no tengo cifras Acá Y no me gusta Hablar Cuando no tengo Números Pero ¿Quiénes son Las personas El componente De personas afro Que trabajan En la salud Que son las personas Que están en contacto Con A ver Hoy por ejemplo Línea de fuego Hablando de pandemia Hay muchísimas personas afro Así como hay personas trans ¿No? Pero Hay que hacer un reconocimiento Y también En lo que tiene que ver Con el trabajo Por ejemplo Este recorrido De la huella afro Lo que hacía Era ir a determinadas Estructuras Arquitectónicas Importantes Y ver Cómo En esos lugares Habían trabajado Afrodescendientes Y que eran realmente Tenía que ver Una vieja Este Y bueno Un poco eso ¿No? De que se reconoce Se apropia Lo que queda más lindo Pero cuando viene La parte del trabajo De lo cultural De lo que tiene que ver También Este Con Con la sangre Derramada Para que hoy Este Seamos independientes No se habla Y justamente Me parece que es un débil De la educación Pública Y de la educación En realidad En general Que se Genere Un espacio Dentro de lo que son Los programas educativos Para hablar De esta diáspora Y para hablar De qué es lo que sucedió En Uruguay Con Daniel ¿No? Claro De la masa morrera Siempre me decían Para hacer la masa morrera Ay No Sí Bien Me quedo Me quedo Ya para ir cerrando Para hacer pita Que estamos hablando Tenemos cinco minutos más Me quedo con esto De Bueno De De la desigualdad Y el acceso al trabajo Sobre todo Y con esta idea Que traías De Bueno De De instalar Como el debate En todos los lados ¿No? Me parece Importante Y analizar Bueno Cómo están Distribuidos Los trabajos Hoy también Y Y tomando eso Como decías Del municipio Como No viven Pero trabajan También Me parece Interesante Tomarlo Y bueno No sé si querés decir algo más Yo te agradezco un montón Este No Lo fui Trabajando Desde lo personal Porque incluso Lo trabajé Desde lo que tiene que ver Lo terapéutico Este Empezar Todo un camino Digamos que arrancó ahí Hasta apropiarme De lo que tiene que ver Con De lo cultural Yo no Empezaba a bailar Cantón Que se iba siendo muy grande Este Y empezaba Para que veas un poco Cómo fue mi camino Empezó como una especie De negación De no Yo no quiero ver esto Porque es demasiado Para mí Y de repente Darme cuenta Que en eso En esa En esa cajita Que estaba cerrada Habían un montón De fortalezas Que es lo que me hacen Hoy En parte Ser la mujer que soy Pero creo que Hay mucho debe Este Y que Hace falta Espacios Para hablar Y ya digo No Solamente Con las personas Que reciben El racismo Sino con las personas Que lo ejercen Sin darse cuenta Con las personas Que no entienden Lo que tiene que ver Este Con las acciones Afirmativas Con las personas Que no Tienen idea De De Aunque Hoy no hay esclavitud Los trabajos Que hacen Y los lugares Que ocupan Son muy similares A los de la época De la esclavitud Y creo que Eso es lo más Importante Sí Bien Acá Para 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 seguir Hablando Si Mirá Recursos Bibliográficos Se me Ocurren Haber Muchos En realidad Pero ahora Tendría que Buscar Sí Sí Porque Hay Hay bibliografía Y este Pero también No es de la más Este Digamos Este Publicitada Pero Sí Lo que puede estar Bueno Es que Después Las personas Que no Me tienen En Instagram Que me agreguen Y yo lo que hago Es un recuento De libros Que pueden Este Acceder Otra cosa Que me gustaría Decir Antes de irnos Que sé Que quedan Dos minutitos Una cosa Que a mí me Impactó Mucho Desde lo Cultural Es de Gallosa Una Pintura Él Lo que hizo Fue Hacer una Pintura Donde Mostraba En un En un Mismo Este En una Misma Imagen Lo que era Desde la esclavitud Hasta lo que Él desearía Hasta lo que sería La utopía Que eran Este Arrancaban Personas Afrodescendientes Totalmente Con cadenas Y terminaban Personas En ámbitos De estudio Con túnicas Como en un ambiente De laboratorios Científicos Y bueno Esa pintura A mí me encantó Y bueno Espero poder Encontrar Algo Que están Pidiendo Eso Y igual Si querés Pasármela Y le ponemos Algunos Algunos links En la descripción Del video Que voy a subir Después Acá Jen Y Jen dice Que Es muy interesante Los invito A leer Conocer la revista Digital Vive Afro Que es colombiana Súper buena Muchas gracias Estuvo buenísimo Sentirse Identificado La historia Del sentir Del otro Que vivo Cosas parecidas Bien Gracias Entonces Mari Nos quedó Súpera Súpera Tío Gracias.